Sigue riéndote, sigue gastando dinero. Oye, yo no sé dónde sacan tanto charro. Yo no sé tampoco esto. Y el dinero se acaba. El dinero se acaba. Pero señoras y señores, la juez le ha enviado un mensaje claro y diáfano a las abogadas y a Ana Cacho. Mire, en todo, en todo, en todo, en todo, la ha declarado sin lugar. Porque lo que están es, están mintiendo. Están tratando de callar la boca de esta viejita que está aquí, que no nos vamos a callar. ¿Por qué no van a la radio, a la televisión, a los periódicos? No, todo es la comay y la comay. Pero no nos vamos a callar hasta que se hagan esas acusaciones. La juez les dijo que hay libertad de prensa. Y lo que yo siempre he estado diciendo aquí, señores, la juez Giselle Romero García le dijo, ah, mira qué bonito, tú sí puedes ir para allá, Ana Cacho. Ah, tú sí puedes poner las cartas y todo. Y acá no se pueden poner. No, señora. Señores, están de derrota en derrota. Estas abogadas son unas abogadas de cartón, unas abogadas mediocres que tienen que irse a coger el cursito de leyes 101. Porque inclusive sin estar juramentadas las cosas. Señores, haga un cumpleaños y no lleve el bizcocho. Eso fue lo que hicieron las abogadas. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, otra, 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 otra victoria, otra victoria más para El Padrino. Eso es así, eso es así. Vírala ahí, vírala ahí. Como dice una amiguita mía, ay, muero, muero. Qué hombre bello, qué hombre elegante. Yo siempre lo veo esto, en tenis y todo. ¡Ah, qué elegante! Con yunta, va a estar con los botones eso ahí. No, 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 las yuntas son de aproximadamente 500 dólares. Gracias. Cada reflejo, cada reflejo. Gracias al licenciado Edgardo Canales Hidrash. Hidrash. Gracias a los abogados de Guapa Televisión, licenciado Marchand. Gracias al licenciado Peter Miller del periódico El Vocero, que él, esto, movió a toda su, Peter Miller, movió a toda la, la, ¿cómo se llama? Todos los abogados, toda la batería, la batería de abogados del periódico El Vocero, señoras y señores, como amigos de la corte. A mí me da mucha pena una cosa, y es que quedan, y que me perdone, porque lo voy a decir con mucho respeto, pero quedan las abogadas como brutas, porque es que la que empezó todo esto, la que prendió el fósforo fue Ana Cacho, ella fue la que llevó las cartas allá a la prensa, allá en Orlando, y entonces viene a querer, a tratar de que un medio noticioso, que está protegido por la constitución, por la enmienda número uno de los Estados Unidos, pues que se calle la boca, eso es una brutalidad. Eso, eso es así. Así que, licenciadas Charon González y Brenda Berríos, se le fue la guagua, quedaron como unas moronas y como unas ridículas, y unas incompetentes, y como unas brutas. Correcto. Correcto.